De todas las experiencias que habéis vivido muchas como colaboradores en radio, seguro que si os pregunto, aparte de la que has contado del tráfico, por la que primero se te viene a la memoria si te hubieras que contar una gran experiencia por lo que sea, por lo ridícula o por lo patética. No contamos, ¿no, John G? Es que claro, está aquí John G, John G Arenas, gran cómico español, gran hombre de radio. Un aplauso para él. El John G. 50% de los perros callejeros en el programa Asuntos Propios de Radio Nacional y junto a Jorge Ponce y que fue compañero mío en You no te pierdas nada. Eso fue histórico. Eso fue histórico. Estaba Lorena también, ¿no? Hombre, claro que estaba. ¿Que estaba, perdona? Lorena, Lorena. Que aún no entiende por qué se fue, yo sí, yo sí lo entiendo. A ver, contextualiza un poco. ¿Recordáis un poco eso? No, no recordáis quizás. Bueno, Justin Bieber, él ya tampoco lo recuerda. Ha hecho terapia y ya no recuerda nada de todo aquello. Justin Bieber pasa por España. ¿De puntillas? ¿De puntillas? Bueno, le dicen que pasa... ¿Esto cuántos años hace? Ahora cinco años, ¿no? Sí, ahora ya. Hace ya, hace ya. Antes de que se casara y sentara la cabeza. ¿Dónde la has sentado? Por eso digo. Justin, viene, ya bajó del avión fumado. Porque ya, Justin Bieber... Primero porque ese chaval tiene un parque acuático en casa. Cuando tú tienes ocho Lamborghinis que no te caben ya y un tobogán que va de tu habitación a una piscina gigante, ¿tú qué estímulo puedes tener para ir a viajar por el mundo? Para subir a la octava planta del aser. Entonces, esa cara de asco que tiene Justin permanente es normal. Todo le molesta. ¿Por qué lo movéis? Dejarle tranquilo. Entonces, Justin no venía contento. Él venía a África. Él sabía que iba a un país africano, pero no sabía cuál. Y lo bajaron aquí. Y él... Muy mal. Estaba mal. Él estaba mal. Y entonces, me dicen... Oye, hay que... Va, tal. Que viene Justin Bieber, tal, al programa. Nosotros somos un programa de humor. Y entonces decimos, bueno, tampoco podemos cambiar el programa por él. O sea, tenemos que hacer humor. Con esta persona que viene a saludar y a irse. Ya todo era mal. Entonces, bueno, mandamos una entrevista súper graciosa de la que nos devolvieron dos preguntas. De 30 que habíamos mandado. Podéis hacer estas dos. Consistentes en Justin, ¿eres guay o muy guay? Y Justin, ¿cómo se puede ser tan guay? Básicamente... Básicamente. Total, tío. Cortaron Gran Vía, cortaron la calle Desengaño. Que ya es una mala señal cuando te traen al artista. Por la calle Desengaño. Es la parte de atrás de la SER. Y claro, allí era Bienvenido Mr. Marshall. La gente... Además había un montón de gente. Porque la gente se entera. Se enteran, se enteran. Es flipante en eso. Claro. Porque saben qué cantante viene y toda la calle, hasta la Gran Vía, está llena de gente, de fans. Bienvenido Mr. Justin. Sí, sí. Un poco de Walking Dead. Y Justin ahí con la corra. Ya ha fumado. Ya empezó mal todo. Lo suben arriba y Justin ya creía que estaba en zona de seguridad. Nada más lejos de la realidad. Porque aquí somos gente cachonda. Y entonces todo el mundo quería tocar a Justin. Querían un pedacito de Justin. Y entonces ya cuando llegó a la redacción había más gente que quería tocarle. Él ya estaba así, ya tal. Señora de la limpieza. Toca a mi niño, Justin. ¿Te acuerdas? ¿Johnji o no? Sí, cabrón. Y él llegó ya muy mal. Entonces él ya no estaba muy por la labor de la risa. Y nosotros pensábamos, ¡buah! Lo vamos a petar. Le va a encantar. Y llamamos al Rubius, el youtuber, a Cheto, que es un amigo del Rubius, que hay que verle también. Y Mángel. Que si Cheto es, pues Mángel ya... Pues bueno. Los tres. Con un pollo de goma. ¿Por qué el pollo de goma? Porque había un vídeo viral en aquel momento que era unos pollos de goma que... A ver si lo recordáis. En un carro de la compra. Y hacías... Y hacían los pollos... Y eso era viral. Dijimos, ¡muy bien! Si juntamos a Justin Bieber, a los tres youtubers, con más seguidores de España, y el pollo de goma... Que puede fallar. No puede fallar nada. ¿Cuántas visualizaciones puede tener esto, no? Ah, bueno, la entrevista la tenéis en Youtube. No entendía nada. Nada. No miraba con cara de conejo cuando le dan las largas. Nada. Lorena Castell, que no sé si la conocéis, pero es una chica que abruma. Calladita. Vamos a ver, Justin. Y el otro ya... Justin, a ver, a ver, chicos, pabila. Justin. ¿Qué es esto, tal? Vámonos, de África, tal. Antonio Castelo, también metiéndole unos chistes que dice, hombre, Antonio. Por favor, que hay gente... Justin muy nervioso. Con su capucha, que no se ni se la bajó. Con su capucha, tal. Pero bueno, más o menos aún lo habíamos medio salvado. Hasta que llega un momento en el que le dice Antonio y se ve, está grabado, y se ve el momento, como dicen los Simpson, en que se le parte el corazón. El momento exacto. Cuando le dice, bueno, Justin, tenemos aquí a unos Youtubers muy famosos que tienen hundreds of millions of followers. Cientos de millones de followers. Y hace así Justin. ¿Cientos de millones? Venga. Y se va. Y se va. Los 40 principales, en directo. Justin Bieber. Aquí, el Rubius, con un pollo. Se va. Se va. Y decimos, bueno, tal. Y la representante. ¡Ay, dame, ay, dame, ahora vuelve, ahora vuelve! Y yo, bueno, estamos aquí, esperando que vuelva Justin, porque ha tenido un... ¿Viste? Se metió en un despacho de la SER, se fumó un cigar, allí, muy solo, muy triste, y no volvió más. ¡Oh, oh, 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 oh! Y en la SER... Y en la SER, y esto lo pueden decir mis compañeros de la SER, todavía tienen un vaso donde pone la colilla de Justin. Y está allí. Y está allí. O sea, que por lo que sea, no le gustó lo de los cientos de millones de seguidores. No, 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 pero claro, es que la cosa fue a más, porque luego me contaron Juan y Damián, trancas y barrancas, que por la noche fue al hormiguero. Y, bueno, pues con esa... Bueno, ya sabéis lo minimalista y discreto que es Pablo Motos. Minimalista, sí. Y discreto y humilde. Y le había montado una figura de arena, como de tres kilómetros, que representaba toda su trayectoria hecha en arena. ¿Qué? O sea, en una nave, ¿eh? Y Justin la tenía que dinamitar. Esas cosas de Pablo. Esas cosas de Pablo. Esas cosas de tener pasta en un programa, ¿no? Cosas de Pablo, que le gusta en lo americano. La tenía que dinamitar. Y me dice Juan, la dinamitó bostezando. Hizo así. No miró. Subida en arena y no la miró. Joder, qué personaje. Y al día siguiente, ya salió el peine porque fue a tocar a Noruega. Salió a un pabellón lleno de gente y había una chica aquí. Haciendo... Le debió traer recuerdos de la calle de ese engaño. Me han seguido hasta aquí. Y le dijo... Y está también en YouTube. Lleva tatuajes, es Lorena. Sí, ¿quién eres? Le dice la chica, no me hagas así con la mano, que no me gusta. No me gusta lo de la mano. Y hace la chica, ¡ah! Y hace así, plan, cuelga y se va. Y dejó colgado a todo el estadio noruego. Y volvió a su piscina y a su tobogán de donde no tendría que haber salido nunca. Es donde él es feliz. No lo mováis. Su mansión es su cabárceno. Es donde él debe vivir. Yo después de esto no tengo nada. ¿Cómo competir con este episodio? Solo sé que un día vino a la vivir uno de estos que no sabía quién era, un Jonas de estos. Ah, un Jonas Provers. No sé qué, Jonas. Sí. Que va solo, porque esto siempre... Jonas o Jonas. Chupichín Jonas. Sí. Y corría todavía el fantasma de Justin y los mierdas estos de graciosos. Todavía. Estábamos ahí todos acojonados. Y yo sé que me llevé a mi niño, que entonces era más pequeño, y a él le gustaba entrar en el estudio y estar ahí. Y me dice Paqui Ramos, la productora del programa de A Vivir. Me dice, Jung, tu hijo es muy movido. Mejor que no entre, porque este chico la puede liar como Justin Bieber. Vale, vale. Nada, cariño. Vete a la pecera. Si tú te la tienes, te van y te vienes. No podemos perder a dos. No podemos perder a dos. No podemos perder a dos en la misma semana. No, no. Despifilador. Como si fuera la guerra, no podemos perder. Pero si no, no tengo ninguna anécdota tan graciosa. No la tengo. Es que es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, es graciosa ahora, ¿eh? En aquel momento... Hombre, claro. Tierra, trágame. El programa era de Vodafone. Tú no veas las caras de los de Vodafone ahí. De verdad. Que se ha ido. Estamos pagando por esto. Pero... Y la cara del Rubius con el... Y lo dejamos ahí un rato largo, ¿eh? Bueno, perdona. La cara del Rubius ya siempre es como... No, pero el Rubius, ¿qué necesidad tiene de estar allí con un pollo de goma también ese chaval? Por eso te digo que ese chico... Si tiene más dinero que Justin Bieber. Ese chico se levanta, se pone unas zapatillas, son tres mil. Se pone otras, son tres mil más. Venga, se vuelve a costar. Total. Sí, sí, eso es. La radio tal vez es más propicia para meterse en líos. Porque... A mí me da igual el medio. O sea, además, lo ha demostrado. Yo tengo un don. Mientras le quite la bandera de al lado, ¿eh? ¿En qué queréis que me suene? Yo tengo un don. Dios mío. No, pero me gustaría que nos contaréis algunos de los líos que os habéis podido meter. Especialmente en uno de la radio, pero podéis contar lo que queráis. ¿Cómo provocadora que eres? Seguramente una de las características de la gracia es que no exista filtro en quien la hace, porque la carencia de filtro suele ser muy divertida y la radio seguramente propicia que haya menos filtro que en el teatro donde el público te está mirando o en la televisión donde sabes que una cámara… Es verdad que te metes en algún charco hablando de repente, sobre todo en una tertulia, yo no soy tertuliana, yo no me levanto por la mañana, voy a deslumbrar Ángels Barceló, no, pues por eso no estoy en el programa de Ángels Barceló, quiero decir, yo no tengo tantos datos, como eres de hacer la risa, como que se permite todo, pero en un momento dado dices, oye, tampoco puedes hablar. Entonces, me acuerdo que un día eran las elecciones catalanas con toda la movida del Prusés y el Reprusés y su familia. Sí, que salió también. Y yo, claro, yo, que salió muy bien. Salió redondo, salió redondo. Llevan 15 años con el Prusés, pero salió muy bien. Entonces, yo de repente, no sé por qué había llegado a mis oídos que Mikimoto, ¿te acuerdas? El gran Mikimoto, se había metido ahí y yo no sé por qué pensaba que él estaba incluso siendo… O sea, que tenía un cargo que estaba ahí de diputado en el Parlamento. No, eso no, pero estaba muy metido. Yo no sé por qué tenía ese dato. Y entonces yo me puse ahí y dije, bueno, claro, porque fíjate, Mikimoto, de hacer risa, de no sé qué, tal. Y de repente, y eso que iba hablando, iba viendo miradas, como de, eso no es del todo así. Y eso que ibas hablando en pequeñito y dices, y parece que como es radio no te van a ver, como no te ven. Iba hablando, iba haciendo como más pequeñito, me iba arrugando un poco y luego dije, bueno, aunque bueno. Es un tío muy listo, o sea, él sabrá. Nos vamos a Publi y yo me quedé un poco así y recibo un mensaje de Lourdes Lancho y me dice, me sembra que estás equivocada. Me acaban de llamar todos mis amigos de Cataluña diciéndome, ¿qué digo que esta boja? O sea, como de, si no está, si él no está metido ahí en eso. Pero yo le seguía en Twitter y había entendido eso que él es en diagonal. Pues como que él estaba ahí y tenía un, que era activista de estas cosas, que es muy, esto, pero vamos, que no tenía los datos. Pero me acuerdo que yo la reacción fue esta como de, o sea, en tele igual haces como que, ay, espera que me he trabado y aquí no, aquí tienes que seguir. Y yo iba hablando como en fade out. El técnico, ¿qué pasa? Hostia, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Y dije, ves. No se te oye, no se te oye. No se puede hacer, no se puede, no se puede tener todo. No, es claro que se puede hacer, documentarse está sobrevalorado. Es verdad. Hay que soltarlas y luego ya se rectifica. ¿Qué más da? Pero es verdad que metes más la gamba. Se mete la gamba todo el rato. Bueno, 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 bueno. ¿Tú has metido la gamba alguna vez? No. ¿Cómo? Pero si eso es la sal de la vida. Eso es lo más bonito que hay. Cuéntanos alguna. No es mía, te voy a contar de otro. Que se joda. Un amigo mío. Que se joda que no está aquí. Es para un amigo. Esto no se está grabando ni se emite. Vale, vale, vale. Estamos aquí y esto es clandestino, ¿no? Vale, vale. Y vosotros sois tos rojos, o sea que bien, perfecto. Tos rojos peligrosos, gente mala, perfecto. Dime, dime, dime. Para tú, para tú, quita eso. De hecho, he mirado hoy antes de entrar. Digo, hostia, estamos todos aquí concentrados. Esto, lo que hay más por fuera, uno de Vox, viene con un mechero. Y se hace famoso. Bien. Pepe Colubi. Ajá. Joder, anda que no se mete en charcos. Mítico Pepe Colubi. Con, bueno, niños, ¿cuántos hay? Bueno, tenemos aquí a Olga. Solo tú, pero tú ya estás pervertido. Dos, hay dos. Vale. Pero tú tienes sangre de la sed en tus venas. Sí, bueno, dos. Bueno, ¿cómo de pequeño? El chiste de Heidi lo puede oír un niño. Es que yo, no, de verdad, no tengo filtros. ¿Creéis que tú sabes cuál es? ¿Cuál de ellos? Bueno, no lo voy a contar. ¿O sí lo voy a contar? Heidi, Clara y el abuelo. Ahora no nos puedes dejar así. Heidi, abuelito, que sube Clara, ¿te acuerdas de ese chiste? Oliver, así. Ah, sí, 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 sí. Gemma Nierga, una persona que es luz. Una persona que en el imaginario me entra por la puerta pequeña. Es una persona que te deslumbra, pureza. Que abrimos paréntesis. No está en la sed, ¿no? Pues cerramos paréntesis. Hombre, eso es una puñalada, no todo va a ser alavante. Oye, hay marrones también, ¿eh? Bueno, sí. Pero estaba cuando estaba en la ventana. Y estaba Pepe Colubi. Y estaba en la ventana, hablando de cosas súper bonitas. Bueno, luego vendrá una señora a hablarnos de la alopecia masculina, no sé qué. Y tal. Y entonces ahí dice, bueno, será dentro de un momento, no sé qué. Y entonces, no sé qué coño dice Gemma que dice Pepe Colubi por lo bajo. Es como el chiste de Heidi. Y lo para todo Gemma, dice, un momento. ¿Qué dices, Pepe? ¿Qué dices? Es que Gemma es así. Y dice Pepe, no, no, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Y dice él, no, que es como el chiste de Heidi. Una tontería. ¿Cuál es este chiste? No, pero ¿cómo es este chiste? Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo. Si tenemos tiempo. Cuéntalo. Cuéntalo. Y le pone música de Heidi. Na, na, ni, na, ni, no, na. O sea, ya aderezado. Pepe aferrado a la silla. Ahí, por favor, no, Gemma, no. Cuéntalo, que no ríamos todos, hombre. Y ya ves a Pepe, súper serio, haciendo como Jung también, hablando en Fade Out, diciendo, bueno, pues está Heidi chupándosela a su abuelito. Gemma así, todo el mundo muy serio. Y Gemma roja. Y Heidi le dice, ve a su amiga, que sube por la colina, y le dice, abuelito, abuelito, que sube Clara. Y le dice el abuelo, pues sigue, que ya subirá espesa. La ventana de la serra. Nada, nada, nada. ¿Hasta qué punto en los últimos años ha aumentado el puritanismo alrededor del humor? No solo en la radio, pero en general. Las redes son muy buenas, pero han hecho mucho daño en esto también. Porque antes tú esperabas a recibir, como las madres. Las madres no lo saben todo. Son muy buenas, pero han hecho mucho daño. Tú antes esperabas a recibir la animadversión de alguien, pues cuando te cruzabas con alguien, o te llegaban cartas a las radios o algo, diciendo, pues esta no me gusta, esta colaboradora no me gusta, es una deslenguada, algo así. Pero es que ahora, es que cualquiera se puede quejar por cualquier cosa, pero incluso absurda. A mí, recuerdo, hace unos años, el último club de la comedia en el que yo participé. Coño, el guión no es mío. Tú te aprendes un guión, pero ya aunque lo hubiera sido. Iba de los mercadillos, o sea, de los mercados estos medievales, no sé qué. Una cosa muy graciosa, tal cual. Pero las redes me pusieron a caldo que la Asociación de Comerciantes de Mercados Medievales de España presentó una queja. ¿Están simbicaos? Pero se presentó una queja. Un tío en armadura, indignado. Pero es que me dijo, un tío, claro, un tío con unas chanclas, de camello, que cómo se nota que usted compra en el corte inglés. Guau. Y claro, yo decía, pero ¿qué coño dice este tío? O sea, claro, ¿qué coño dice este tío? Era como una locura tal. Entonces, claro, tú en la radio, cuando estás en una tertulia, además, evidentemente, cuando estás en una tertulia cómica en la SER, pues toda la gente de derechas te va a estar dando caña porque solo dais caña a los de derechas. Pero yo digo, joder, si no te gusta esta emisora, cámbiala y ponte Onda Cero, ¿no? O ponte otra cosa. Onda Cero no sería el ejemplo. No, pero otra cosa más amable o no sé, que te vaya bien a lo tuyo. Claro, yo no escucho Radio María ni escucho a Jiménez Losantos, entonces, porque no me quiero... ¿No escuchas Radio María? Bueno, Radio María la escuchas. Pues ya es la única, porque no hay cojones de no pillarla. Es verdad, es verdad, es verdad. ¡No hay cojones! Pero, hombre, tío, es normal. ¿Es verdad o no? Tiene cobertura divina. La he pillado en el metro, la he pillado en el Everest. Es increíble y se oye perfectamente. Sí, sí, todo el... Bueno, la cuestión es que llega un momento en que si no puedes hablar de nada porque se van a ofender porque te metas con Pedro Sánchez porque es guapo, coño, los guapos se van a sentir ofendidos, coño. Entonces, ¿qué hacemos? No te puedes meter con otro porque es bajito. No te puedes meter... Entonces, ya, te vas reprimiendo porque si te pones a responder todos los insultos en redes, que yo no sé si tú te has dedicado, pero a mí lo he hecho alguna vez y he parado en dos insultos. No, yo es que no... No, me he quitado, me he quitado, me he quitado. Es que es enfermizo. Pero es una putada porque te coarta realmente en tu trabajo, o sea, te coacciona mogollón. Te autocensura. Mogollón. Te autorreprime. Sí, porque yo veo cosas... Joder, estás viendo. El Benidón Festes, ¿te es te dio pa' chistes? ¿Esto da pa' chistes? Estás escuchando cosas y da pa' muchos chistes. Pues te cortas porque uno es que está muy gordo y vas a ver si se van a creer que es que me río de este cantante porque tiene tetas. A ver si se van a creer, joder, pero es que el chiste igual era bueno. ¿Sabes? Te vas cortando y hay un momento que te reprimes mucho y a la hora de hablar en la radio, que es verdad que podemos hacerlo del fade out, te miras mucho más en lo que dices. Y es una lástima porque no nos podemos reír de nada. A ver, yo, mi opinión es que... Es bueno, es bueno pulir el humor. Sí, absolutamente. Tampoco podemos decir, ah, como es humor, todo se vale y vamos a reírnos de este chaval y qué gracioso es. No, está bien a veces que nos den toques a los cómicos porque a veces, pues vamos, que no conocemos y porque además el humor va evolucionando y lo que era súper gracioso Hace diez años. Mi marido me pega, Millán Salcedo, que ese hombre no era consciente en ese momento de estar haciendo a mano. Bueno, es que en ese momento no levantó ninguna polémica eso. Efectivamente, porque aquello era Vietnam. Aquello era Vietnam. A mí me han educado lobos. Y yo ahora, con la edad, me estoy adaptando a este mundo nuevo y me estoy dando cuenta, soy un arrepentido de ETA. Yo lo miro hacia atrás y digo, por el amor de Dios, es Cristo. Soy Rambo cuando llega al pueblo y no entiendo nada. Quiero volver al bosque, quiero matar ciervos con mis manos. Bueno, pues el humor va cambiando y afortunadamente hay diálogo. Y claro, la gente también te dice, ese chiste sería gracioso hace no sé cuánto, pero ya no. Y aprendes y te va bien. Pero el anonimato no suele ser sinónimo de respeto. ¿Verdad? No. Todo lo contrario. La gente no te sugiere y te dice, hombre, Dani, has pisado la línea aquí y aquí. No, dice, hijo de puta, no quiero que vuelvas a trabajar en tu vida. Y voy a escribir a la emisora que te ha dado de trabajo y voy a darme de baja de la telefonía en la que trabajas y te voy a perseguir por la calle con una ballesta. Y claro, es una desproporción tal que claro que te cuartas. Dicen, ¿hasta qué punto merece la pena? Pero tú te das cuenta que es solo con la comedia. O sea, uno puede salir haciendo una editorial incendiaria y nadie le dice nada. Es verdad. Y por las mañanas... Molesta más la comedia. Hay editoriales que te toca un taxi de primera hora y tienen ahí esa emisora puesta y, hostia, escuchas eso y dices, este señor nadie le dice nada. Y yo, porque ayer hice un chascarrillo de esto, me están diciendo que vete de aquí... Y luego también hay otro problema, que es que tú, por culpa de las redes, llegas a gente a la que no deberías llegar. Nunca. Jamás. Esa gente no debería haber sabido nunca de tu existencia. Claro que sí. Y me parece muy bien. Porque si yo me meto un crucifijo por el culo, un crucifijo por el culo, y estoy con unos amigos pasándolo bien, y a todos nos parece súper gracioso que haga yo eso en una cena, después de un vino, por lo que sea, porque estamos locos, por lo que sea, da igual, el crucifijo es mío. Está desinfectado. Que, por cierto, un chiste de hace años, que no sé si podría hacer ahora, decía, si me meto un crucifijo por el culo, ¿Cristo va al colon? ¡Guau! ¡Cristo va al colon! Bueno, si yo hago eso en un escenario y la gente ha pagado por verme, y yo soy idiota, o lo hacemos aquí, porque más o menos nos conocemos, tal. Pero, ¿qué pasa cuando esa imagen le llega al párroco de Villarrobledo, que ha entrado en su Twitter el hombre, a pasar una tarde agradable? En el Facebook. Y ve esa imagen. Claro. No era el público de ese chiste. ¡Ay! Colapsa, porque además está fuera de contexto, no entiende nada. ¡Ay! ¡Ay! Ya las vírgenes empiezan a llorar sangre en la parroquia. ¡Ay! Claro, claro. Y a mí, bueno, no sé, bueno, a mí me pasó una cosa. Una cosa que me pasó, porque una imagen de algo que yo hice, con una bandera a lo mejor, para un público de un programa que es una gente que no está bien, que es la típica gente que tu madre te decía, no te metas con esta señora que no está bien. Ese es el público de ese programa. Y hacemos unas cosas que ofenden a Dios a diario. Pero no tienes por qué verlas. ¿No? Pero gracias a las putas redes sociales, esa imagen en concreto llegó al móvil de Carlos Herrera. Que ni ve el programa, ni me conoce a mí, ni voy a ser vinagre. Ni le interesas nada. Y dijo eso, y dijo, ¡con Dios! Y, claro, claro. Y me dedicó a un editorial. A mí, ¿tú te crees que yo tengo que estar en un editorial de Carlos Herrera? Tú sabes lo que supone eso. Tú sabes los que, ¿cuánto taxista? Me estuvo buscando con un palo después de ese editorial. Entonces yo las redes ya no, ya no. Fíjate, antes esto solo pasaba cuando se estrenaba una peli que se consideraba que era un poco respetuosa. Aquella de la Virgen María que hicieron hace mucho tiempo. Bueno, la vida de Brian, casi no se estrena. La vida de Brian. O la función de teatro que iban a la puerta. O la de Jesucristo de Martín Scorsese también. La vida de Brian no se pudo hacer gracias a un Beatle. O Viridiana en su momento de Buñuel. Claro. No fue un Beatle, no recuerdo cuál de ellos. El que produjo la película porque si no la vida de Brian no se hacía. George Harrison fue. Ahí está. Hasta la lista. Y se la jugó también, se la jugó. De todas maneras, a mí me da la sensación de que estamos aceptando o digiriendo la tiranía de las redes sociales sin un verdadero motivo. Es decir, yo estoy seguro que los que están detrás de las redes sociales son una minoría de gente. Yo, la inmensa mayoría de la gente, bueno, es que yo no conozco a nadie en mi entorno que provoque ese tipo de comentarios, que los haga. O sea, creo que son una minoría y que tienen un poder extraordinario y desproporcionado. Es que lo que es triste es que los ofendiditos, que les llamamos, o sea, los que se ofenden por todos los chistes que se puedan hacer, tienen el lugar donde quejarse, tienen el sitio, la plataforma donde dar un megáfono, una megavoz a lo que están pensando. Y nosotros, que nos toca la pera, pues que salga este señor por la mañana a hablar de Dani Mateo, así con esa voz, no podemos decir nada, porque vas a quedar fatal. Este señor es que habla en serio. Ah, y como tú hablas de broma, te podemos dar collejas. Entonces, matamos siempre al bufón. Y la vida sin bufones es una mierda, es un aburrimiento. Además, que nuestra función es tocar los cojones. Pues claro, de toda la vida de Dios. De toda la vida de Dios. Es como cuando la gente se sorprende por lo de Miguel Bosé. Que Miguel Bosé, a lo mejor, se le ha ido un poco. El colacao, ha sido por el colacao. Se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso con lo del virus. El bicho existe, todo aquello. Y la gente, momento, momento. La gente se sorprendió porque él había estado tan centrado siempre. Linda. Su madre tenía, veía ángeles. Claro que sí. Porque son artistas y los artistas tienen que estar cocorrotos. El problema es que tú te informes en el canal de YouTube de Miguel Bosé. El problema es tuyo. Pero lo que quiero decir es que los artistas, los cómicos, los tal, no estamos para sentar cátedra. No. Estamos para remover las cosas y que pasen cosas. Ni para escribir leyes. Y para ofrecer una mirada sobre la realidad diferente. Claro. Y George Carlin decía, George Carlin, maravilloso cómico que os recomiendo, por favor, si no conocéis, buscad a ese hombre. George Carlin. Una maravilla de monologuista. Y decía, yo no quiero que se rían, yo quiero que se remuevan en el asiento. Yo quiero que estén así. Ay, George. Ese tema. ¿Sabes? Nosotros, y si no consigues eso, no estar haciendo verdadera comedia. No estar haciendo la comedia que te rompe. La comedia que siempre puedes hacer, comedia amable. Que también está muy bien. Claro que cada uno haga la comedia. O sea, que tienen dentro muy mala leche. O sea, estoy pensando en Berlán y Azcona, por ejemplo. Sí, sí. O ver en el cine. O ver en el cine, ¿no? O ver. Son gente que es capaz de analizar la realidad y de ofrecer una mirada llena de sarcasmo, de mala uva. Y eso yo creo que es una de las... Buñuel ahora. Buñuel. Buñuel con Viridiana, por ejemplo. ¿Qué diría Macarena Olona de Buñuel? No. Sí, sí. ¿Qué diría? No, no, pues que es un hereje. Que es un anti-español, que es un hereje. Eso es lo primero. Que se vaya a Francia. Claro. Bueno. Todo lo malo, lo echamos a Francia. Como si fuera un contenedor. Lo malo a Francia. Ya le pasó a Buñuel, o sea, que se tuvo que ir a México y a Francia. El sarcasmo, la ironía, son síntomas de inteligencia. Si nos lo vamos cargando, es que acabamos todos como lerdos. Es que vamos al cuento de la criada, ¿eh? O sea, vamos ahí a... Y a mí el humor, o sea, yo acepto el humor de derechas, que antes lo decía. Iba a sacar el tema. Bien, pues sácalo. No. Venga, lo veo. Lo veo y lo supero. Venga, va. Que es muy llamativo, aunque es seguramente fácil de explicar, que la inmensa mayoría de los humoristas, de los cómicos que estáis, por lo menos en primera línea, que tenéis mayor presencia, desde luego de derechas no sois. Porque seguramente el humor tiene detrás un ánimo crítico y un ánimo respecto a la realidad muy progresista. Poco conservador. Muy poco conservador. Y me gustaría que me... Que no quiere decir que todos los actores o todos los cómicos... Sean de izquierdas. Exacto. Porque es que eso es una cosa como que siempre estamos con la pancarta y todos somos de izquierdas. Sí, pero es verdad que la inmensa mayoría de los que están en primera línea lo son. Es verdad. Al menos progresistas. Es verdad. Lo que pasa es que luego nosotros, como somos gente tan pudorosa y queremos ser tan justos y tan... No aquí distantes, pero un poco repartir leña a todos, un poquito, ¿no? Pues lo hacemos como... O sea, yo creo que hay que dar leña a todo, a todo lo que te hace gracia. O sea, a todo lo que se le puede sacar. Claro, pero al otro lado. Pero al otro lado... Solo llegamos cuando tocamos un tema del otro lado. O sea, como que siempre da siempre... Pero es que perdóname. Los chistes de Pablo Iglesias caen al vacío. ¿Por qué? Porque somos muy cachondos los de izquierdas. Claro. Y entonces decimos, es verdad que va ahí como asomado. Pues es verdad. Va como asomado Pablo Iglesias, va como asomado. Pero es que perdóname. Asomado ahora mismo de la desigualdad es un hombre que va asomado. Y te puedes hacer ese chiste perfectamente, ¿no? Y tenemos más sentido en humor, joder, es verdad. Y los otros, pues por lo que sea, son más serios. Y tienen este rollo de, aunque no comparte, respeta. Aunque no comparta, respeta. ¿De qué me río? Pero ¿cómo no vas a hacer un chiste de Macarena Olona o de Abascal con el caballo? Si lo está pidiendo. Me hace mucha gracia a mí eso. ¿Eh? La maca de Granada. La maca de Granada. La vaca de Granada. De Granada desde hace medio mes, también te digo. Es que la realidad está superando cualquier ficción que nos hubiéramos podido imaginar. Es que tenemos una talla política ahora mismo. La Yusso da para mucho. No va a dar. Y es que luego la gente que la defiende, yo, a mí me maravilla, me maravilla mucho escuchar los argumentos de la gente que la defiende, ¿no? Que estás ahí, estás en un bar y ponés la oreja y dicen, a mí me gusta la Yusso. Porque es que dice las cosas como son. Y se lo dice, pues como son. Como ella lo piensa, como tiene que ser. Y tú dices, bueno, verás. Eso es verdad. Eso que lo digamos. Como ella lo piensa es verdad. Que lo digamos nosotros. Como ella lo piensa, sí. Como son, hombre, eso ya lo sé. Pero claro, que lo digas tú en una charla. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad y podemos decir las cosas como son y cómo las sentimos y cómo nos sale de allí. Pero claro, una persona que tiene esa responsabilidad y se inventan los datos. Bueno. Bueno, ha salido la Yusso, pero hay muchos que lo hacen. Sí. O sea, es que hay que ser implacable con eso, pero no lo somos. En cambio, claro, como salgas tú haciendo un chiste, ya está metiendo con la de siempre. Ya están los del intermedio metiéndose con los de siempre. Pero es curioso que no exista una figura ahora mismo, por lo menos ahora no se me viene a mí a la cabeza, equivalente a uno de los mejores que ha habido en España, que es Tip, que era muy conservador. Sí. Ahora, ¿identificáis algún cómico así como…? Jiménez Losantos. Sí. Jajajajajajajaja… ¡Aplausos! ¡Echajajajajaja! Jajajajajajajaja… ¡Echajajajajaja! Gracias por ver el video